El cantautor español Alejandro Sanz recibirá un tributo como persona del año 2017 durante una gala que tendrá lugar en Las Vegas el próximo 15 de noviembre. Según informó la Academia Latina de la Grabación, Sanz, ganador de tres premios Grammy y 18 Grammys latinos, será homenajeado por su arte y sus importantes contribuciones filantrópicas a organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Save the Children y Greenpeace. Así, según el comunicado de la Academia, el creador e intérprete de éxitos como Corazón Partío se declaró feliz e ilusionado de poder vivir lo que va a ser una noche emocionante rodeado de amigos y compañeros. La gala de homenaje precederá a la entrega de los Grammys latinos, que tendrá lugar al día siguiente también en Las Vegas e incluirá un concierto en honor a Alejandro Sanz con interpretaciones de su repertorio de canciones por parte de colegas y amigos. Con la entrega de este premio de persona del año, Alejandro Sanz pasará a formar parte de una selección de estrellas, que incluye entre otros a Marc Anthony, Joan Manuel Serrat, Miguel Bosé, Shakira, Plácido Domingo, Juan Gabriel, Gloria Estefan, Carlos Santana o Julia Iglesias.